La aventura da comienzo, vamos a cazar dragones, forma parte de esta unión, seremos de los mejores, no importa el color de piel, tu país o tu región, dale play, solo eso y que comience la acción. No, me mato amigo, me mato, no, ¿por qué? De nuevo, de nuevo, de nuevo, ok, vamos, 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 sí, sí, todavía se puede, todavía se puede, todavía se puede, ahí me voy, ahí me caí, ya voy, ya voy, ¿qué pedo? ¿Por qué son tan cuadrados los escalones, amigo? Ok, ahí vamos, ok, por acá, perfecto, ok, despacio, despacio, si se puede, si se puede, vamos, perfecto, perfecto, sí, sí, ok, vamos, ahora sí, mira toda la gente muerta de acá, mira. Amigo, estas pistas son de Roblox, no, me mato, ¿qué pedo? Me mato, ¿qué pedo? Vámonos, vámonos, rápido, reaparecía, amigo. ¿Ya te puedo aceptar? Ok, amigo, ya te mando de nuevo, ok. ¿Nasio dónde estás, amigo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué? ¡Camper asqueroso! ¿Qué camper inmundo, amigo? No lo había visto. ¿Qué camper? Amigo, apenas un camper. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Una cabeza. Acabé otra. ¡Oh! ¡En la cabeza, guacho! Acá está lleno, acá está lleno, adiós, adiós amigo, qué tiraco, qué tiraco amigo, ahí hay otro, no puede ser, no, 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 ah, qué pedo, con una pistolita me mató, ok, todavía puedo seguir apareciendo, no mames, cuánto dura la partida, amigo, tengo altura, tengo altura, tengo altura, tengo uno cerca también, ¿Dónde estás, perro? Ya voy, voy a buscarlo A ver, a ver, a ver Ok, por acá hay uno, qué onda, ok, ya, basta, basta amigo, ok, eh, no estuve jugando ese, recién, Sí, es este, amigo, es el que estoy jugando, amigo, es el que estoy jugando ahora, Bueno, vamos a acertar acá, Ok, ahora mejor te recomiendo el Phantom Force, sí, es el que recién estaba jugando, Eh, ese ya lo probé, ese ya lo probé, Hola, juega, jugar ese, vamos a jugar ese, a ver qué onda, A ver, a ver, vamos a ver si se abre, ¿Se abrió? Sí, sí, se está abriendo, se está abriendo señales, Hablar de qué se trata este juego, amigo, a ver de qué se trata este juego, Un dragón, Soy un huevo, Ok, ok, un huevo feliz, ¿Qué onda, qué onda, qué onda? Le peo, le peo, le peo, le peo Ese huevo tiene pinche Porque por la duda a mí me le acerco ¿Qué quiere decir si soy un huevo? Que soy súper pero súper Eh, fácil de romper Yo creo, ¿no? Ok Yo creo que soy súper fácil de romper O sea que no puedo saltar mucho Porque me puedo partir la madre A ver, a ver A ver, a ver Tengo que agarrar moneda, nada más De eso se trata, agarrar moneda, amigo Solamente tengo que agarrar moneda, me encanta Me encanta, solamente tengo que agarrar What the fuck Solamente puedo agarrar moneda, en serio ¿Me transformo en algo? Amigo ¿Hace otra cosa? ¿Hace otra cosa? ¿O solamente Amigo, solamente hace eso? ¿No hace otra cosa? ¿No se transforma en un bicho o algo? Vamos, estoy seguro Que puede Va, bonito, tú puedes transformarte en otra cosa Ok, puedes saltar Puedes saltar Eso me gusta ¿Qué dice esto? Ok, puedo llevar una espada Eso me interesa Muy parecido a Minecraft ¿Para qué me siguen las monedas? ¿Alguien me puede decir? ¿Para qué me siguen las monedas? ¿Para qué me siguen las monedas? Soy un huevo con patas No lo puedo creer Soy un huevo con patas Ok Eh... ¿Qué hago? Ignacio, voy a invitar a Ignacio Lo voy a conectar ¿Conectado? Eh... Ignacio ¿Cómo le invito? No solo es un huevo Juega, juego, mande Miguel Capolura No me escuchas, amigo No entra, no entra No entra el juego No sé por qué No sé por qué, te juro A ver... Hola ¿Eres Jotrash? Sí Digo, sí Sí, hola Soy un huevo Ya estás en el juego Ya está en el juego ¡Entrale, güey! ¡Entrale! Soy un huevo vegano Ignacio, no puedo creer Ha entrado Ignacio, ¿dónde está? Ignacio, acá está ¿Cómo hace, amigo? ¿Qué digo? ¿De qué se trata? No sé, amigo, no sé Lo único que sé es que tengo que ir agarrando monedas Es todo lo que sé, es mi objetivo de la vida Agarrar monedas, amigo Ok, amigo Tiene que haber algo, algún objetivo, otra cosa Le mandé otro Ok, el capo luna, ahora lo voy a buscar, amigo Ahora lo voy a buscar Amigo, ¿cómo ese huevo tiene...? ¿Puedo comprar cosas bonitas? ¿No? Ah, tengo 380 coins Ok, ok La llave Necesito... Cancelar Ok Menú Shop Ah, mirá, 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 mirá Ya entendí, amigo Ya entendí ¿Qué es esto? Ok, me acabo... Suscríbete, suscríbete y dale like Like, like, like Suscríbete, suscríbete y dale like Like, like, like Suscríbete, suscríbete y dale like Like, 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 sí